Hola, en este nuevo video hablaremos de la importancia de elegir una buena pasta térmica para equipos de alto rendimiento, como los gamers y profesionales. Estos equipos están sujetos a una carga mucho mayor que los equipos convencionales, especialmente si se planea realizar overclocking. Por lo tanto, es importante considerar la calidad de la pasta térmica y la refrigeración, ya sea por aire o líquida. Las pastas térmicas tienen propiedades únicas que permiten una transferencia de calor rápida y efectiva desde el procesador hasta el disipador de calor o bloque. Actúa como un intermediario entre ambas superficies, llenando cualquier espacio entre ellas y mejorando la transferencia de calor. La unidad de medida que se utiliza para la pasta térmica es la conductividad térmica y se mide en vatios por metro kelvin. Cuanto mayor sea la conductividad, mejor será su capacidad para transferir el calor entre las superficies. En cuanto a las marcas más importantes, hay varias opciones en el mercado, pero algunas de las más conocidas son Arctic, Cooler Master, Noctuar, Thermal Grizzly, entre otras. Cada marca tiene sus propias fórmulas y características, así que es recomendable leer las reseñas y comparativas antes de tomar una decisión final. En este video vamos a utilizar dos marcas muy conocidas, la Cryon Out de Thermal Grizzly, la MX-5 de Arctic y una genérica de la marca Delta, la cual es recomendable solo en procesadores que no calienten demasiado. En el caso del procesador i5-13600K, es un procesador que genera muy altas temperaturas, llega a los 100 grados centígrados con mucha facilidad, lo que provoca el estrangulamiento térmico o thermal throttling. El thermal throttling es una función de protección térmica que tiene el procesador y algunos otros dispositivos para evitar el sobrecalentamiento y proteger al procesador del daño por calor excesivo. Aunque esta técnica puede reducir temporalmente el rendimiento del procesador, es importante para garantizar su funcionamiento a largo plazo. Sin embargo, en aplicaciones intensivas como los juegos o la edición de video, el thermal throttling puede afectar significativamente el rendimiento del procesador y reducir su velocidad. Entonces aquí es donde debemos elegir si mejorar la refrigeración del procesador o realizar un undervolt. El undervolt es una técnica donde ajustaremos el voltaje del procesador para reducir la cantidad de energía y así disminuir el calor sin afectar significativamente el rendimiento. Esto puede mejorar la eficiencia energética y la estabilidad del sistema, pero es importante tener mucha precaución. Empecemos con la pasta térmica crayon out. Tenemos una jeringa de pasta térmica, una paleta, un certificado de originalidad y las instrucciones de cómo aplicarla. Existen varias técnicas, el punto grano de arroz en forma de cruz, esparciéndola con la paleta y muchas otras. En teoría la crayon out es superior a la MX5 ya que posee 12,5 vatios por metro kelvin, en cambio la MX5, 8,5 vatios por metro kelvin. Y la Delta no especifica pero encontré en internet que es de apenas 1,8 vatios por metro kelvin. No sé hasta qué punto sea cierto pero no aconsejo la colocación de este tipo de pastas en equipos gamer o profesionales, simplemente puedes usarla para salir del paso o si no le vas a dar un uso muy intenso al equipo. La pasta térmica que tiene instalada actualmente el equipo donde voy a realizar la prueba es la Arctic MX5. Vamos a ejecutar Cinebench R23 y simultáneamente vamos a monitorear las temperaturas del procesador. Realizamos una prueba multinúcleo. Voy a acelerar el vídeo ya que esto lleva su tiempo. El resultado de la prueba fue de 20,875 puntos. Los procesadores Intel a partir de la generación 12 Alder Lake poseen núcleos de desempeño los P-Cores y núcleos de eficiencia los E-Cores. En el caso de este procesador i5-13600K posee 6 núcleos de desempeño y 8 núcleos de eficiencia para un total de 14 núcleos. Podemos observar entonces que los núcleos de desempeño, dos de ellos superaron los 100 grados centígrados y los demás 99, 98 y el que menos temperatura alcanzó fue de 94 grados centígrados. Esto es mucho. Con respecto a los núcleos de eficiencia estuvieron por el orden de los 90, 91 grados centígrados. Si nos fijamos bien las temperaturas mínimas fueron muy bajas pero se incrementaron al momento de estresar el procesador con el test. Ahora vamos a colocar la pasta térmica crayon out. Voy a acelerar el vídeo. En condiciones normales puedes ver que las temperaturas promedio no superan los 41 grados centígrados. Realizamos nuevamente la prueba en multinúcleo. Y esta vez la temperatura mejoró levemente. La puntuación esta vez fue de 22.371 puntos, un incremento de más de 2.000 puntos. Significa que no hubo tanto estrangulamiento térmico. El procesador trabajó más eficientemente. Por ejemplo los núcleos de desempeño solo uno superó los 100 grados centígrados y el resto quedó en 99, 96 y 93 grados centígrados. Y los núcleos de eficiencia sí mejoró un poco más ya que estuvieron en el orden de los 86 grados centígrados y el de menor en 83 grados centígrados. A diferencia del test anterior que estuvo en 90 y 91 grados centígrados. Los procesadores de esta generación tienen la fama de ser muy calientes pero esto se puede resolver colocando pastas térmicas de calidad, colocando buenas refrigeraciones y también modificando la curva de temperatura en el BIOS. También por supuesto realizando undervolt. Sin embargo pudimos comprobar que la pasta térmica Crayon Out de Thermal Grizzly fue más eficiente que la MX-5 de Arctic. Y bien hemos concluido con este vídeo. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final y te espero en el próximo. Adiós.